Uno está acostumbrado a trabajar con la policía para descubrir este tipo de hechos y es sorprendente cuando logramos, por lo menos en esta etapa del proceso, poder acreditar prima facie que uno de los integrantes de esa banda que presumimos que intervinieron en los dos hechos es integrante de la Fuerza de Seguridad. En el reconocimiento que llevó a cabo en la sede de la DDI de Necochea, estuvimos presentes yo y estuvo presente también el defensor oficial. En ese lugar, varios de las víctimas reconocieron contestes en identificar las alpargatas de color verde utilizadas, que fueron secuestros producidos de la encina, el arma reglamentaria de la encina que tenía una característica de estar gastada con el roce de la cartuchera, la distinguían de todas las demás. Tenga presente que en el reconocimiento había 15 pistolas y fueron directamente a señalar esa. Y el chaleco de transporte que también secuestró a la encina, en donde tenía una particularidad de que estaba gastado, que fueron características que fueron aportadas con anterioridad a esos secuestros. Bueno, esas características quedaron grabadas en la mente de quienes fueron víctimas, por eso no tuvieron ninguna duda en reconocerlas. Exactamente. En una situación traumática les quedó perfectamente identificado esas características de los secuestros. En el día de hoy se procedió al traslado a la unidad 44 de Batam, me acaban de informar a la señora Batam, toda vez que la señora juez de garantía, la doctora Idales, acaba de establecer la, o de decretar, mejor dicho, la prisión preventiva del mismo. Hasta el momento no se han podido solicitar las detenciones de otros policías que aparecen en principio como sospechados de haber sido coautores. En principio están como sospechados. Estamos esperando los resultados que están al caer de las pruebas técnicas que se mataron a hacer. Esto es, todo lo que sea información de los teléfonos celulares secuestrados a los numerarios policiales para determinar si hubo comunicación o la geolocalización de los mismos. A partir de antenas. A partir de antenas, exactamente. A partir de antenas.